El vino argentino se vio beneficiado por la pandemia. En la provincia de Mendoza, corazón de la producción y de la atesorada uva Malbec, la COVID-19 llegó en marzo cuando gran parte de la vendimia ya estaba terminada, porque el aumento de las temperaturas adelantó la cosecha. Entre enero y septiembre, el sector registró un incremento de la exportación de 40,57% respecto al mismo periodo de 2019 y en septiembre un récord de despachos fraccionados con más de 20 millones de litros, según el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Nos encontramos con una pandemia, como se encontró todo el mundo, y un consumidor que se encontró cambiando sus hábitos de consumo, encontrándose mucho más tiempo en su casa y a un principio de la pandemia con una disponibilidad de dinero que no gastaba en otras actividades. No todas son buenas noticias. La baja del precio de este commodity, los hábitos de los consumidores que prefieren etiquetas más baratas y la crisis económica argentina perjudican la rentabilidad del sector, que lleva cinco años de caída. Los vinos embotellados aumentaron su volumen de exportación en 2,4% en 12 meses contados a junio, pero los precios cayeron en dólares un 11,4%, lo que mermó 8% la facturación según bodegas de Argentina. Los más afectados son los pequeños productores con menor capacidad de compensar con volumen la reducción de precios. Además, la moneda argentina se enfrenta a una dura depreciación con un cambio oficial que supera los 80 pesos por dólar y un mercado negro en el que tocó un récord de 167. Pero tenemos que entender que los aumentos en exportación están vinculados a nuestra coyuntura, sobre todo a la coyuntura del dólar, donde somos realmente baratos en el mundo. La industria trata también de generar ingresos por medio del enoturismo, con degustaciones al aire libre y catas virtuales. Disfrutando esta experiencia de un menú de siete pasos con maridajes de distintos varietales. La verdad que es la primera vez que vivo una experiencia gastronómica así. En el Valle de Luco, el corredor de las bodegas es un circuito de degustación que aporta 9% a los ingresos del sector vitivinícola. Con restaurantes y hoteles cerrados por la pandemia y la economía argentina en recesión desde 2018, cualquier ganancia para el sector merece un brindis.